El Congreso de la República también se unen a los llamados al Gobierno Nacional para que haga presencia en la zona donde avanzan las manifestaciones de los pueblos indígenas del Cauca. Congresistas denunciaron que los bloqueos en la vía Panamericana ya generan desabastecimiento de alimentos en por lo menos cinco departamentos del país. El único representante del movimiento social indígena con silla en el Congreso de la República es el senador Feliciano Valencia, quien pidió al presidente Iván Duque hacer presencia en la zona donde se manifiestan pueblos indígenas del Cauca. Hay un tema político que la minga le va a plantear al señor presidente de la República en términos de las políticas del despob, en términos de los incumplimientos a los acuerdos pactados en La Habana que buscan consolidar la paz. Los bloqueos en la vía Panamericana hasta el momento estarían afectando a cinco departamentos del suroccidente del país. Entre Cali y Popayán hay más de 260.000 litros de leche a punto de perderse porque no han podido ser transportados. Productores de papa, productores de yuca, productores de frutas especialmente tienen un grave problema. Representantes del movimiento social indígena denunciaron uso de la violencia por parte del ESMAD contra campesinos e indígenas que permanecen en movilización. Estamos aquí en una situación bastante complicada, nos están tirando gases, nos quieren meter las tanquetas donde tenemos los víveres. Representantes a la Cámara del Departamento del Cauca pidieron al Gobierno Nacional iniciar un diálogo que permita la reivindicación por el supuesto incumplimiento de los acuerdos con los pueblos indígenas. Bueno, pues precisamente sobre todo este tema hacemos contacto vía telefónica con el gobernador del Cauca, Óscar Campo, quien nos da cuenta de lo que viene pasando a esta hora. Gobernador, gracias por atender nuestra llamada y contémosle un poco a la gente de los televidentes qué es lo que está pasando exactamente en esta región del país. Bueno, un saludo a vosotros, hoy continúa cuatro días el bloqueo sobre esta vía panamericana, formamos el páncreas, el páncreas, la inflexión, la inflexión, la inflexión, la inflexión, las inflexiones, donde las afecciones no se han hecho perder, porque no solo es para el departamento del Cauca, sino también para los departamentos como Nariño y como Valle. y claramente aquí hay una dependencia enorme sobre la vida panamericana en el desarrollo social y económico y desde luego, esto lo saben los manifestantes que con recurrencia han llevado este formato de protesta y bien es que reflejan las necesidades de los pueblos que están hoy movilizados también es que se quebran en el centro de la movilidad de la panamericana y que desde luego estamos que más allá de las confrontaciones con la fuerza pública pueda adelantar en materia de negociación de parte del gobierno nacional que es a quien le hacen el paro y poder en la negociación tener una salida al menos inmediata de llevar a los pueblos Gobernador, uno de los puntos del que hablan los indígenas es que el gobierno no les ha cumplido con lo que se había pactado anteriormente ¿cuáles son exactamente esos puntos que ellos están pidiendo? ¿qué es lo que quieren aparte de la presencia por supuesto del presidente Iván Duque? Es que hay cosas que también hay que reflejar claramente en lo que se vive hoy son un cúmulo de firmas de acuerdos donde desde luego no se hoy que se haya destacado que en realidad es y esto también en dos direcciones es cierto que se habla de incumplimiento por parte de las comunidades también es cierto que todo eso se ha firmado bajo la presión bajo el formato que tenemos hoy y que eso no puede tener tampoco un anal sin grado de sentencia que no quiere tener una nueva firma cargada nuevamente de la irracionalidad de la presión de lo que es la vida afroamericana lo que nosotros es que debemos debe ser revisar todos esos acuerdos y que se pueda contrastar el marco fiscal que hoy vive el país y en ese marco fiscal hablar de posibilidades reales para que de la presión reales y si presione la vida afroamericana con seguridad el acuerdo si se vuelve cumplible si se puede hacer una evaluación de la y según ese diálogo que la comisión negociadora tenga la capacidad de decantarlo encontraremos salida a no continuar con este formato de presión que no trae sino resquebrajamiento en lo social y en lo económico para el cauce de los departamentos de la ciudad pues gobernador le agradecemos su tiempo y habernos atendido con estas inquietudes bueno ustedes un peligro con este formato un peligro con este formato de presión de la ciudad Gracias.